Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Hola chicos de Immortal Games, como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tengo un video muy especial, ya que abarcaremos temas muy interesantes. El primero, sí, te presentaré un nuevo emulador, estoy seguro que te sorprenderá, ya que es un sistema muy interesante y codiciado por coleccionistas. Aparte de ello que hablaremos de la nueva actualización del emulador Rydrian, sí, regresa con una nueva versión completamente premium y en 4K. Aparte de ello que veremos una noticia interesante, el cual menciona que Xbox tiene dificultades en sus ventas y que está perdiendo ante Sony. Aparte de ello que veremos una gran noticia con el famoso sistema multiplataformas denominado Ares, así que muy atento. Y para terminar colega, te presentaré una noticia completamente brutal, sí, el emulador Yuzu para Android con el sistema NCE gana un 200% en su rendimiento. En fin, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor no olvides recomendarme en tus redes sociales, yo de antemano te lo agradezco. Me presento, yo soy Carlos Cosigomo de la Color y esto es Immortal Games. A partir de este momento amigo mío presta atención porque empezamos. Vamos con las noticias. Y empiezo presentándote este emulador denominado EMU7800. Para las personas que no lo conozcan, es un emulador de Atari para sistemas de Windows basado en el sistema Atari 7800. Un punto interesante a detallar es que es un emulador muy interesante, muy práctico de usar y tiene una interfaz increíble. Algo especial que te mencionaré a continuación es que estamos ante uno de los primeros emuladores que incorpora en su sistema títulos. Y eso sinceramente ya es mucho que decir. Aparte de ello, que estos títulos están presentados en categorías. Sí, por empresas. Ya que hay que recordar que la empresa de Atari tuvo apoyo de muchas empresas de programación de videojuegos en su época. Y la verdad, los juegos se ejecutan de una manera correcta y adecuada. Como has podido ver en el transcurso de este video. Sinceramente es un emulador muy bonito, muy práctico y muy genial. Y que quería aprovechar el día de hoy, recomendártelo y presentártelo. En fin, ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. ¿Y qué pasa con el famoso emulador Rydrian chicos? Por fin se actualiza de su versión 5.0 de su revisión 1080. Y la verdad, no está nada mal. Quiero mencionar algo muy importante. Que esta es una versión completamente premium. El cual incorpora la famosa resolución 4K. Ahora te mencionaré las últimas novedades. En esta nueva versión del emulador Rydrian chicos. Los programadores literalmente han hecho una depuración del código. De tal manera que debería haber ganado un mayor rendimiento. Aparte de ello, que también han corregido algunos problemas. Que presentaban títulos de región japonesa. El cual presentaban problemas inconvenientes. Estos ya fueron corregidos. Lamentablemente no especificaron de qué títulos hablamos. Aparte de ello, que a partir de ahora el emulador. Tiene mayor compatibilidad con nuevos controladores. Y bueno, sinceramente el emulador no está nada mal. Ya que se considera actualmente el emulador de Sega Dreamcast más optimizado. Pero si me lo preguntan, para mí el mejor emulador es Flickcast. En fin, ahora que ya lo saben, continuamos con más información. Ok chicos, tengo malas noticias para los fans de Microsoft. Ya que su consola favorita denominada Xbox. Pues no le está yendo nada bien. Así que veamos qué nos dicen las noticias. Observa. Dice lo siguiente. Las ventas de Xbox Series S y Series X han colapsado en Europa. Antes que nada hay que tener en cuenta que Europa literalmente es territorio Sonic. Duela quien le duela. Venden mucho en esa región. Te lo menciono como un dato curioso. Veamos qué nos dicen. No hay ningún secreto que Microsoft ha perdido la guerra de las ventas. Pero la magnitud del desplome de Xbox en Europa particularmente es estrepitosa. Según datos recientes de Hey.biz. PlayStation 5 de Sonic está muy cómodamente en el mercado. Ya que en Europa ha tenido un aumento en sus ventas de un 143% en este mes de octubre en comparación al año pasado. En cuanto a Nintendo Switch ha tenido una caída del 20% en comparación del año pasado, 2022. Sin embargo Xbox Series X y S han sufrido una caída en ventas de nada menos que el 52%. Incluso en comparaciones intermensuales son duras para la empresa de Microsoft. Bueno chicos sinceramente a mí no me sorprende ya que el mes de octubre salió el título de Spider-Man 2. Y eso por supuesto ha generado muchas ventas para la empresa de Sonic. En cuanto a Microsoft lamentablemente en el mes de octubre no hubo ningún juego taquillero. Podríamos llamarlo así. Ya que su juego Bomba se lanzó en septiembre. El famoso título denominado estar fiel. Y por supuesto tuvo muchas ventas. En conclusión estamos ante una noticia amarillista. Y que literalmente solamente quiere generar morbo. En lo personal sinceramente yo no soy fan de la garrita de consolas. Pero aún así amigo mío quería compartir esta noticia con todos ustedes. Ya que me encantaría saber su opinión personal acerca del tema. En fin ahora que ya lo saben continuamos con más información. Ok chicos tengo una gran noticia para todos los fans del famoso emulador Ares. Para la gente que no sepa Ares es un emulador multiplataforma. Muy sencillo de usar, práctico y la verdad es genial. Actualmente ejecuta una cantidad muy bestia de consolas. Estamos hablando aproximadamente de una cantidad de entre 27 a 34 sistemas diferentes. Pero un punto muy importante aquí a recalcar. Es que por fin los programadores han dignado en mejorar la compatibilidad con el emulador. Con sus múltiples sistemas. Y no solamente eso. Aparte de ampliar el catálogo de títulos ejecutables en este sistema. También ha mejorado los famosos filtros de texturas. Eso sí, no es compatible con todas las consolas emuladas en este sistema. Pero quiero que observes algo muy interesante. Así que mira. Si, la Playstation 1 con los juegos en dos dimensiones. Con el filtro del sistema Ares. Sinceramente se ve increíble. Superando emuladores como Dog Station y EPSXE en sistemas de Windows. Sinceramente es digno de alabar. Ya que ha superado a su competencia en este aspecto. En fin. Ahora que ya lo saben continuamos con más información. Y para terminar chicos. Si, lo que tú estás viendo en este momento en el título. No es clickbait, no es fake. Es 100% real. Y esto ha dejado a muchos emugamers completamente con la boca abierta. Incluyéndome. Y para prueba, un botón. Observa muy bien. Porque lo que estás a punto de ver es simplemente titánico. Y espectacular. Si, como puedes ver aquí amigo mío. Este es el famoso título de The Legion of Zelda. Brevo the Wild. Un título que literalmente exprimía al máximo la consola de Nintendo Switch. Y como puedes ver, está siendo ejecutado en el emulador JUSU. Sin activar el sistema de código nativo. Y por supuesto, en este caso, ejecutándose una velocidad de 10 frames por segundo. Bueno, posiblemente nadie sorprenda. Y posiblemente muchos digan que este emulador es basura. Pero ahora veamos la otra cara de la moneda. Así que observa que te vas a quedar completamente impactado. Mira muy bien. Si, como puedes observar aquí, es el mismo emulador JUSU. Pero en este caso, está activado el famoso sistema NCE. Y como puedes ver, aquí cambia completamente el panorama. De 10 fotogramas por segundo, pasa a la brutal cantidad de 30 frames por segundo. Mejor dicho, el rendimiento ha mejorado en un 200%. Una completa locura, colega. Simplemente increíble y espectacular. Ahora imagínate, ¿qué ocurriría con otros títulos a la hora de activar este sistema? Por supuesto, quiero volverte a recordar. El sistema aún no es perfecto. Tiene que seguir mejorando. Pero con el tiempo, estoy seguro que va a ir evolucionando y perfeccionándose. Para tener la mejor experiencia de emulación. Y bueno chicos, hasta aquí. Todas las noticias de tus emuladores favoritos. Espero que este video te haya gustado. Coméntame, ¿qué opinas del emulador JUSU NCE? ¿Lo has probado? ¿Tuviste una buena experiencia? Me encantaría saber tu opinión personal en la caja de comentarios. Ya que para mí, tu opinión importa. En fin señores. Hemos llegado a la parte final de este video. Yo no tengo nada más que mencionar al respecto. Espero que este video te haya gustado. Y yo me despido. Yo soy Carlos con 5 Metricolor. Y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes.